Efectos especiales de cafofo de rap, cafofo de fumaza. Es una canción linda de nombre Lamar, la banda de la Beautiful Girls, acompañando aquí en mi nueva percusión. Y el Paquito por el cuanto, que ya hay que poquillo va a descer a hacer travesuras. No hay poquillo. Vamos a ver, uno, tres, dos, y después otra. No hay poquillo. 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 No importa what you have, no matter what you do, it's just time to see you through. Stir me up, stir me up your heart, for your own sliver. I'll be with you and you'll be part, for your own season of trade. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo 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 Soy yo, soy yo